Señor Alejandro Palmieri, jura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y su honor, desempeñar el cargo de vicegobernador para el que ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes vigentes, ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! El pueblo de Río Negro, se le da mal.